El batazo por primera la bola siguió de hit al prado derecho Enviaron al plato a Dunant, la perdió el jardinero Ya notó Dunant y aprovechó y se metió en segunda Joy Ricard, hit van reservas, van reservas El banco de todos los dominicanos, los leones ganando una por cero Así que se fue muy bien para la banda contraria Seguía insistiendo con el picheo hacia afuera Y ahí está Joy Ricard Pateó perfectamente Y bueno, dame, dime para acá Si no logro elegir por lo menos avanzo el corredor a tercera Y entonces Sánchez